Claro que sí, eso sería importante porque ¿qué es lo que sucede? Si usted en 60 días usted no le mete recarga a su teléfono, la empresa te bloquea el chip porque la empresa dice que el chip es de ellos, no es suyo, ¿me entiendes? Entonces ellos, ese es un tipo de presión para que la gente esté constantemente echando recarga, pero ¿qué vemos nosotros también? Porque en muchas ocasiones hemos platicado con algunos de los funcionarios de Claro y Movistar y realmente lo que ellos nos han dicho es que Telcor como ente regulador no le asigna suficiente número para ellos dar el chip al ciudadano.